de animación y aquí está la copa la copa américa la que en su última edición del 2019 vivimos muy de cerca y lentamente camino a la gloria camino a un sueño señoras, señores copa américa la línea de fondo Casemiro Fred la... moverá Richarlison parado frente al balón va a mover Brasil mira la logimark amigos del fútbol 9 de la noche en la República Argentina la orden del árbitro uruguayo el señor Ostojic ya vivimos ese lugar en la cancha es bueno hoy este es Neymar Fanta que vuelve a ser titular en el equipo de Scaloni focaba a Depol buscaba a Montiel abajo con todo Fred tiro libre para la Argentina y ha amonestado el número 8 esto Tojic dos minutos y medio infracción de amarilla amarilla para Fred corre Acuña llegará primero Danilo Fanta otra vez para Eves y ahora viene para Lautaro pica de María el pase viene para Ángel luego desde atrás le quitaba Lucas Paquetá tocaba Everton otra vez Paquetá mano a mano contra Everton rebotó en Everton lateral de Brasil para Mir que marca bien Rodrigo bien firme Fanta si señor volvía del fuera de juego este volvía del fuera de juego Paquetá para mí falta para Brasil claro volvía ahora levanta la bandera está bien está bien ahí Bar y es lo que hay que hacer pero yo te digo Juan Pablo que linda pelota y Bar y María dale ahí está que Bar y dale viene viene gol gol si 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 argentino nuestro gritalo gol 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 si si argentino 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 lo gritamos gol